El de Beijing de la segunda categoría, de este lado lo tenemos a Hernán Moreno, del otro lado a Emiliano, a Lesa Merini, ancha la pelota de Emiliano, partido que se juega en la cancha número 3 de Solís. Seguid, 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 seguid. Seguid, seguid. Seguid, seguid, seguid. Seguid, seguid. Seguid, seguid, seguid. Gracias.